Y hablando de realeza, podríamos también hacer esta suerte de ranking que ahora nos vas a contar quiénes son la realeza en la industria de la música. El podio, la realeza del pop, quiénes son las artistas o los artistas los mejores en lo que va del siglo XXI. Y hay diferentes criterios. Vamos a hacer el top 3 porque hay 25, hay de todo. Pero en el top 3 elegido por Billboard, la que tiene el tercer puesto es Rihanna. A ver. I knew that we'd become one right away, oh, right away. At first sight, I felt the energy of some rage. I saw the life inside. So shine bright tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do, I, so alive, we're beautiful like diamonds in the sky. La revista internacional Billboard eligió a los 25 artistas globales más influyentes del pop en lo que va del siglo XXI. En el puesto número 3 está Rihanna. Que hay una particularidad. Lo que se pregunta la revista es, ¿en qué puesto estaría Rihanna si hubiera sacado nuevo material? Porque es de 2016 que Rihanna no tiene nuevo disco. Entonces, dicen, ¿en qué puesto estaría? Porque piensen que son casi nueve años en el que Rihanna no saca disco nuevo. Y sin embargo está en el puesto número 3. Ahora estábamos escuchando Diamonds, que tiene 2.380 millones de vistas en el canal de YouTube. Es uno de los temas junto a Umbrella, es de los más emblemáticos de Rihanna. Una época donde radio que prendieras, radio en la que sonaba Rihanna, sus coreografías, su presencia escénica. Tuvo una presentación emblemática hace un par de años en el Super Bowl. Recordemos en el entretiempo donde después de muchos años aparece en escena y descubre su panza embarazada. No sabíamos que estaba embarazada y de repente estaba embarazadísima y con arneses colgando en unas coreografías espectaculares. Claro, y también, digamos, en este lapso de tantos años también fue madre de dos. Es verdad. Muy pegadito. Dos. Una, una, sí, tenía creo, no tenía ni un año. Tenía ni un año, su primer hijo, y anunció que estaba embarazada. ¿Sabés qué fue quien impuso? ¿Vieron que las embarazadas ahora muestran la panza y se ponen pantalones y polleras tiro bajo? Esa fue Rihanna la primera, que incluso con el frío en Estados Unidos tiene un tapado y un pantalones por acá. Y luciendo su panza así al descubierto. Bueno, Rihanna quedó en el puesto número tres. Y en el puesto número dos está quien para muchos debería ser la uno. Pero no, quedó en el puesto número dos. Hablamos de Taylor Swift. A ver, ¿por qué no? Vamos a ver los argumentos. Una revolución para el pop femenino Taylor Swift. El humor determina que al rechazar las expectativas previas a la cultura de la que las artistas femeninas fueran abiertamente sexys, maleables y geniales, fue capaz de doblegar la cultura a su voluntad con fuerza. Pensemos, Taylor Swift, todas las revoluciones. Primero canta autora, ¿no? No hay otro que le escriba los temas, sino que ella escribe sus temas. Viene de la música country. Recordemos Taylor Swift e incluso cuando... Muchos la conocimos cuando apareció en la película de Hannah Montana. Es verdad. Una chica country. Después, toda la revolución que generó cuando ella regrabó todos sus discos, porque, como le pasó a muchos artistas, no tenía la potestad sobre sus canciones. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer la Taylor's version. Es decir, de cada uno de sus discos vos encontrás la Taylor's version, que es la que tenés que escuchar si querés bancar directamente a Taylor Swift. Y como te digo, una mujer que le canta al desamor, que sea también proclamado políticamente, incluso en el documental. Ella habla abiertamente de Donald Trump en su momento, ¿no? Ahora nuevamente electo. Así que imagínate. Yo creo que el valor de Taylor Swift es ese. Para el que no... Sí, es verdad. Y además, siempre... Es que también es lo interesante para los que son fanáticos de Taylor. Taylor, es que siempre sus canciones hacen alusión a alguna historia de ella con alguna celebrity que, la verdad, que tuvo un montón de relaciones con un montón de celebrities recontra conocidos, un montón de hombres, actores, cantantes. Entonces, está bueno porque siempre ahí hay un guiñito, alguien y están todos los fans buscando de la vuelta a ver esto si lo quiso decir a quién, al de Jonas Brothers o si lo quiso decir a J. Callagher. Bueno, y así como hablamos de Rihanna, que hoy tiene 36 años, hablamos de Taylor Swift, que es del 89, falta muy poquito para su cumple, Sagitariana. Ahora vamos a hablar de quién quedó en el puesto número uno. No es la que más vendió, porque la que más vendió es Taylor Swift, la que más recaudó. Sin embargo, para la revista Billboard, la número uno, la one es Meals. A ver. Ella era adolescente cuando su padre regenteaba su carrera y sacó Say My Name, que fue un éxito absoluto. Y luego, ya casada, 42 años y con tres hijos, sacó Texas Hold'em y logró casi el mismo efecto, ¿no? Digo, con el paso de los años, un artista que, sobre todo en Estados Unidos, es furor, tiene una gran presencia escénica, es de los shows más vistosos que podés ir a ver. Yo no sé si Beyoncé acá en Argentina generaría lo mismo que fue Taylor Swift, pero lo cierto es que en Estados Unidos, la número uno para la revista Billboard en el siglo XXI es esta mujer que nos ha dejado, incluso desde antes, con su banda The Sin Is Child, canciones hermosas que hemos usado y bailado un montón. Así que, Beyoncé, vamos a ver cómo sigue en los próximos años hasta en el siglo XXI, la mayor artista pop del siglo. Me encanta, porque aparte son todas mujeres. Son todas mujeres. Hombre, ¿quién lo conoce? Bueno, después está Drake, está Justin Bieber, por supuesto. Pero en el puesto número tres son todas chicas. Dentro de los 42. Bueno, tenemos para recordar lo que fue el... Ah, vamos con el show del medio tiempo, la NFL. Sí, vamos a hablar de Beyoncé. Acá tenemos el video. Vamos a hablar de Beyoncé. Bueno, acá vemos el halftime show. No se presentan todo el tiempo, entonces cuando se presentan, por supuesto, genera mucha expectativa. Hablamos de las artistas mejor pagas del mundo y recordemos esta tradición que hay en Estados Unidos, sobre todo, de los shows de medio tiempo y lo que significa para un artista también, no solamente en dinero, sino para la publicidad y para todo. La artista que más Grammys ha recibido, ¿no? Esa es otra de las razones por la cual la decretan. Hay razones económicas, artísticas, estéticas. Todas esas categorías fueron las variables que determinan a Beyoncé como la artista más importante pop del siglo XXI. Sí, sin dudas. Es verdad que es una mujer que ha dejado, un artista sobre todo, que ha dejado su huella en lo que es la música y, bueno, también una historia de vida bastante complicada y que por ahí también la ha sabido capitalizar a su favor. Todavía tiene el mayor, el récord de Grammys. Vamos a ver qué pasa. Por eso te digo, hasta ahora son los primeros 25 años. Esta historia continúa, sobre todo, porque tiene artistas con una trayectoria en ascenso que le pisan los talones. Pensemos en artistas como Billie Eilish, ¿no? Es un bloque con 20 y poquitos y ya tiene un montón de premios también. Así que esto continuará. Por supuesto. Hacemos un pequeño corte ahora en Vamos a las Chicas. En el próximo bloque vamos a estar analizando todo lo que sucedió en la gala de los personajes del año y mucho más hasta las 16.